Amigas se adoran, se conocen hace un montón. Mucho. Son exitosas, cada una lo que hace. Bienvenida a Argentina, Ángela Torres y Ofelia Fernández. ¡Welcome! ¡Genia! ¡Hello, my dear! ¡Hola! ¿Qué haces, Ofelia? ¿Cómo va? ¡Hola! Hola, hermosa. Son como separadas al nacer. Hola. La hermanita. Gemelas. Muy bien, las convido al diván. Permiso. ¿Te gusta este look? Sí, era. ¿Lo trañaron? No sé si tanto. Pero, bueno, puede ser esa conexión de amigas. Sí, fue medio conexión de amigas. O sea, las compramos juntas. Sí, las compramos juntas en un viaje. Ah, bien. O sea, esta amistad, ¿cuándo se inició? ¿Cuándo fue el clip del amor? Es como que somos pareja. ¿Quién necesita una pareja, no? Si tenés a Ofelia. Literalmente. Sí. ¿Cuándo nos conocimos, amiga? ¿La del año pasado? Literalmente en tu cumpleaños. Ah, en mi cumpleaños que nos conocimos. Sí. Y todavía no éramos amigas para nada, pero nos abrazamos como si nos amáramos de toda la vida. Literal, tipo, nos tacleamos, caímos al piso. Nos, caímos al piso de amor. ¿Qué te seducía de ella? ¿Qué te gustaba de ella? Y mucha admiración, ¿no? De hecho, mi mejor amigo grabó una peli con ella y era tipo, che, qué nerviosos. O sea, vas a trabajar con Ofelia. Sí. 19 años, legisladora, ¿viste? Como toda... Claro, es imponente. En ese momento igual todavía no era eso, pero era más como todo lo que ella representaba para las mujeres, más que nada, ¿viste? Exactamente. ¿Y a vos, Ofe, qué te gustaba de Angelita? A mí, nada. Nada, en realidad. Que es muy enana y empatizo. Empatizo con la altura. No, no sé, no la conocía concretamente. Pero la tenías, digo, artísticamente. No, pero bueno, siempre tuvo mucho carácter, fue muy... Bueno, igual hay algo en el enanismo que es poderoso. ¡Ay, te amo! Conta que sí, te gustaba de la mente. Claro, eso es lo que no sube. Feynman también, total. Es verdad, ella se peleó y se me peleé. Sí, vos también, las dos se pelearon con Eduardo Feynman. Claro, compartimos enemigos, amigos. Enemigos, amigos, todo. Y el click fue, o sea, en ese abrazo de ¿estaba convidada a tu cumple o fue con alguien? Esa parte me perdí. Es que yo festejo con mi mejor amigo que hizo la película con ella. Y ahí nos conocimos. Y ahí nació el amor. Sí, sí. ¿Tienen recuerdo de qué se habló por primera vez? De ese día justo, ¿no? De ese día no hay mucho. ¿Tiene recuerdo de qué cumple? Sí. Hay espacios vacíos. Hay espacios borrosos. Pero, no, bueno, lo que pasa es que al toque, no sé, somos bastante parecidas. Y medio que lo que salió hacía flote es esto de decirnos tipo sisters. Porque era como que cada cosa que charlábamos había un punto de coincidencia un poco. Entonces era tipo, pará, loca. ¿Vas a algo, Marito? Te veo desesperado. ¿Ves para Angelita? Ahí está, Marito, te amamos. Marito, sabélo. Ahí está. Gracias, Marito. Gracias. Siempre había un punto de coincidencia. Entonces, un poco conectábamos. Y la camisa que pregunté fue un viaje. ¿Cuántos viajes? No, uno. ¿Qué? ¿Cuí? 35, en realidad. Hacemos viajes todos los fines de semana. Vamos bastante a Córdoba. Sí. Ya fuimos a Mar del Plata. A Mar del Plata. Y fuimos con las mamis. ¿A dónde fuimos? Ushuaia. A Ushuaia. Rosario. Ah, bien. Rosario. Es el tour de las sisters. Sí, es el tour de las... Mirá, ahí estamos en el tour. En realidad, el abudo es enanas parrilleras. Es un poco fuerte. Pero... Garpa. Es vegetariana, no sé por qué. Claro. O sea, que es una parrilla... Es una parrilla ficcional. Con Pancho vegano. Claro. ¿Vos también? No, yo no. Me encantaría. ¿Vos? No, no. Yo como carne, me gusta. Siempre estoy como esa cosa. Lo amo a Copito. ¿Cómo me como una vaca? Si no, me comería a mi perro. Todas esas cosas. Claro, ¿viste? Antonia me dijo un día, que era más chiquita, me dijo, mamá, si no nos vamos a comer a los perros, yo no voy a comer más milanesa. ¿No comió? Tuvimos un mes sin comer milanesa y un día me dijo, mamá, quiero una milanesa. Volvimos. A mí me cuesta mucho. Sí, sí. Es la verdad. Me cuesta mucho, me encantaría. ¿Vos hace cuánto que sos? Siete años. Ah, bien. Ya consolidada. Ya con ella te milita todo desde que... Lo que sea. Lo que sea lo milita. ¿Y trata de convencerte o...? No, súper respetuosa en ese sentido. Súper respetuosa. En todo sentido. En ese sentido, Ophelia. Soy muy del respeto. Muy, muy del respeto. Desarrolle. En alguna situación, alguna elección de ella que no te ha gustado, digo, amorosamente hablando... Ah, muchas. Actitudinal. ¿Se opina Ofe o no? Sí, bueno, hay confrontación también. Las dos somos bastante boludas en algunas cosas. Entonces, nos ayudamos mutuamente. Pasa eso que es muy fácil ver la miseria de uno en el otro. Y tenemos la misma miseria. Entonces... Por ejemplo, ¿en qué la viste miserable? Claro, ahí con algunas cositas, algunos retornos a algunos lugares. No vuelvo más, no lo llamo más, no veo más, no le digo más. Claro. Bueno, bienvenida. Claro. Pasa. Totalmente una cae. Bueno, esta es peor igual. Marito, ¿qué pasó ahora? Marito, te amo. Otro más para que me llizas. Claro que sí. Y este aplauso para las sisters para que haya igualdad. Así coordinamos todo. Ah, yo quiero uno también. Esa es la meta. Puedes unirse al grupo si querés. Puedes venir de gira los fines de semana con las enanas parrilleras. Bien. Las enanas parrilleras dicen el punto, digamos, de esparcimiento es consensuado. Un día elige una, otro día digo esto Rosario, Mar del Plata, Córdoba. En general lo que pasa un poco es que hay una fiesta a la que nosotras somos muy amigas, que se llama La Breche. Sí. Y nada, y es de la agencia en la que yo estoy ahora, entonces siempre que salen en mi crito de gira quizás nos colamos con ellos. O a algún amigo que hace algún show en algún lado, algún festival y vamos ahí y volvemos. Planazos. O sea, se la pasan muy bien. Sí. Sí, sí. La respuesta es sí. ¿Hubo alguna pelea de las fiestas? Nunca. No. Nunca. No. No, y de hecho, bueno, nos fuimos de viaje y convivimos muchos días juntos. Y muy, muy armónicamente. Muy armónicamente. Bien, o sea, que se comparte baño, se comparte cama, se comparte todo. Sí, sí, sí. ¿Han compartido algún amor? Sí. ¿Sí? ¡Ah! ¡Upa! Eso es lo que más veo en ese arroyo. Mira, quizás no haya abierto el tema. Sí. ¿Pero quién le gustó primero? A mí, obvio. ¡Ay! Bien. No, pero no fue amor en mi caso. No, en el mío, mira, a esta altura. Sí. Ya dudo. A ver, a ver, Ophelia. No, claro, como que yo fue como una cosa más casual antes de ser íntimas amigas. Ah, el día que nos hicimos amigas. Ah, ok. O el día que nos hicimos amigas. Y ahí se dieron cuenta que habían tenido uno. Yo me di cuenta bastante después. Bastante después. Bien. Yo me entiendo. Fue una revelación. Claro. Y desde ahí es bullying permanente al respecto. No, pero con mucho humor. Con mucho humor. Y mucho amor. Y mucho amor. Y mucho amor y amor. Ah. Perfecto. Pero las chicas vamos a decir, che, viste tal cosa, te pasaba lo mismo, ¿no? Sí. No, pasa que en su caso fue muy distinto al mío, como que... Yo había tenido una historia y ella fue solamente una cosa de diversión. Un tachango de amor. Claro, digamos. Bien, perfecto. ¿Y se lo volvieron a encontrar? Sí. Sí. Recientemente. Recientemente está. Sí. Pero bien. No, a lo mejor arranchamos con él toda la noche. No, cero, cero. No hay problema en ese sentido. No hay ningún problema. Bien. Ophelia, ¿viví sola? Sí. Yo no. No, viví con mamá. Con mi mamita. Bien. Ay, qué linda mamita. Me acuerdo que hubo un quilombo cuando te hiciste re famosa y que fue por tu mamá por donde trabajaba. Ah, no, es que la armaron como una operación. Sí. Como una mentira de que en la ruta del dinero cae. La cosa así. Sí. Ella, bueno, trabaja en relación de dependencia en una casa de cambio que no sé qué historia tiene. ¿A cuánto el dólar? ¿Qué pasó? ¿A quién la llamo? ¿Qué es lo que me...? Igual me responden todo el tiempo los trolls como, bueno, anda a la cueva, no sé qué. ¿Te fuiste acostumbrando a todo esto, a la agresión o no? ¿O generando herramientas o sistema defensivo? Nunca te terminás de acostumbrar, ¿no? Como que hay algo que a veces depende medio de mi humor, de mi nivel de sensibilidad del día. Sin duda. Pero como una se pregunta como, ¿de dónde le sale ese nivel de odio y de agresividad tan personal? Porque en algún punto como militante política estoy acostumbrada a que la gente me plantea diferencias críticas y a argumentar, en todo caso, en contraposición a eso. Pero esta gente como que no te hace una crítica en ese plano, no tiene una diferencia ideológica, va a lugares muy oscuros en los que una no se quiere poner porque yo, o sea, no milito para eso, milito para hablar de ideas, de propuestas y como que te ponen en un lugar para discutir tu cuerpo, tu salario, tu mamá, o sea... Sí, me acuerdo cómo te cambiás el color de pelo también, ¿no? También, descártalo. Y querías ser rubia, ah, bueno. Sí, y decían que era racista, pero una no entiende muy bien porque algunas cosas, pero... Pero no, ahora yo lo digerí, lo de mi mamá me costó más porque tenía que ver con que ella no eligió esto, no entendía tampoco la dinámica, no entiende también que hay mucha gente que no son precisamente personas, sino que son como gente a la que le pagan para un algoritmo. Entonces, como ahí me dolió el hecho de que la metan a ella en algo como que claramente no tiene nada que ver, que ahora como que buscas un hombre y aparecen toda una cantidad de cosas, noticias de diarios diciendo que es corrupto, un delirio, que bueno, que no se merece definitivamente, en cambio yo tampoco me lo merezco, estoy convencida de eso. Pero es un terreno hostil. Sí, claro, o sea, sé que la política tiene lamentablemente también esa parte, esa cara, que es como esa agresividad permanente. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la política? Y es que... Te imagino de chiquita, ya como... Sí, 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 o sea, yo empecé a militar a los 12 años, ya me, como era medio fan de todo ese mundo, como intentar entenderlo, comprenderlo a los 11, 10 años, o sea, porque en definitiva algo que yo mucho, que es un poco cursi, pero lo siento, así es que la militancia es una forma de vida, no es que es una actividad extracurricular, no como quien dice, voy a hacer natación. O sea, tiene que ver con una manera en la que vos transitás el mundo, elegís transitar la vida, que tiene que ver con que la realidad no sea simplemente un paisaje, sino algo que vos te cuestionás permanentemente y querés cambiar. ¿Y te costó la niñez desde ese aspecto, con esa cabeza y esos pensamientos, a veces con niñas que transitan o niños por otros mundos, te costó? Sí, bastante niña, todavía también. Ah, claro, además. Pero sí, o sea, cuando, ponele, hay algo de la infancia que es como esa ingenuidad, que si vos ya te empezás a hacer esas preguntas, es una desesperación total. Porque, ponele, yo me acuerdo de tomarme el Subtebeti, tipo, a los 10 años para ir a teatro, o sea, una cosa muy específica, y que todos los miércoles estaba la misma mujer con un niñito. Con su hijo pidiendo. Y que yo, de verdad, en ese momento no lo comprendía, como no entendía cómo se distribuye, bueno, la distribución de la riqueza, cómo funciona el mundo, el sistema, etcétera, para entender por qué ese niño crecía ahí, yo había crecido en una casa. Entonces ya como que hay algo ahí que es incómodo y que es tenso, porque nadie te lo puede explicar tan claramente en ese momento, pero bueno, fui descubriéndolo y combatiéndolo de alguna manera. Y, Angelita, vos te ves representada en algo, en lo que dices, en todo, en algo. Sí, casi siempre en todo, por no decir siempre. Sí, a mí me hizo muy bien conocer a Ofe, me abrió los ojos así en un montón de sentidos. Y además un poco que tener una amiga mujer cerca no me pasaba, hacía muchos, muchos años. Mis amigos en general son todos hombres. Sí. Y es necesario, o sea, una mujer necesita al lado de otra. Y en ese sentido como que se me abrieron un montón de cosas. La revolución también es más fácil, ¿no? Con amigas, con hermanas, con compañeras. No, y aprendo, o sea, ser su amiga es aprender constantemente un montón de cosas. Es como un regalo que me dio el cielo, ¿no? ¿Te parece que a lo mejor cuando se generan ciertas charlas políticas decís, uy, estaré bien lo que estoy diciendo, soy media burra, o ella sabe más? Yo opino de lo que entiendo, de lo que voy aprendiendo. También hace, desde que la conocí a ella, que estoy muy rodeada de eso, nuestros amigos y los lugares en los que nos movemos. ¿Vas a comparar con Kicillof? Mi amor, no todavía, pero cuando quieras, Kicillof. En el chío. No, pero sus amigos sí, son todos militantes y gente que está recontra en eso, entonces yo estoy como aprendiendo todo el tiempo y abriendo ahí mis sensores, intentando escuchar y comprender. Y en relación a eso, ¿cambió tu mirada sobre lo artístico o tus elecciones? Sí. Porque viste que puede ocurrir eso también. Sí, 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 sí. De hecho hace bastante que no estoy actuando, estoy haciendo mi disco, me empecé a animar a otras cosas, ¿viste? Y también a empezar a preguntarme por qué hago lo que hago. Muy bien. Sí, ahora otro disco con otro estilo musical por completo, me fui a hacerlo a España, estoy muy contenta, muy entusiasmada, hace como seis años que estoy viendo qué quiero hacer y recién ahora encontré ahí mi sonido y sí, obviamente tiene que ver con todo esto, con un montón de despertar. Obviamente, con tu evolución personal. Hay una denuncia, todo muy lindo, pero un amigo en común, Pedro, tiene una denuncia para ustedes dos. Parrilleras, escuchen. A ver. Voy a contar el día que las conocí a Ofelia y Angelita, que fue casualmente el mismo día, en un recital de una banda que nos gusta. En un momento de la noche, Ofelia pasa con una amiga que no era Angelita por adelante mío y me dice, bueno, te quería decir una cosita. Y me aparto un rato y la cosita que me quería decir básicamente era como un análisis sociopolítico de la coyuntura global universal y más o menos a las cuatro de la mañana, de una forma que todavía no puede explicar ella y no puedo entender yo, cae Angelita con medio kilo de chipa. Angelita, creo yo, se robó medio kilo de chipa. Denuncia gravísima. Fuerte, sí. Y tenemos el chipay frente al chipa cayó Copito porque lo olfateó. La prueba de la evidencia. Sí, claro. Es que yo quiero. Ah, calentito, amigo. Está para ver esto. Tenemos un problema con Ofelia, volvemos de bailar y a la mañana nos clavamos 15 chipa cada una. Sí, claro. En la puerta de la panadería esperando. Esperando. Ya nos conoce el panadero, todo. Marito, échate. No. Marito, échate ya. Ofelia, te van a poner una pincha en vivo, Marito, que Dios te re bendiga. Este aplauso para Mario. Recién llegado. Marito. Eso, Marito. Muy bien. O sea, dos horas le hacemos el aguante. Dos horas esperando. Ranchando sentadas en la puerta de la panadería. Siempre hay una panadería. De siete a nueve y media, que es cuando están los chipas. Y ahí nos comemos 15 chipas, así, uno atrás y otro. ¿Qué sería ranchar? Ranchar es como sentarse en la calle a charlar. A pasar el tiempo. Nos gusta mucho ranchar después de salir del boliche. Ahí está. ¿Está bien, Mario? ¿Querés un chipa, Mario? Si anda bien el micrófono, te doy. Te amo, Mario, que Dios te re bendiga. O sea, ranchar, o sea, todos ranchamos de un modo u otro y no lo sabemos. No sé, vos te sentás en la calle. Sí, me encanta. A charlar con tus amigos. Eso es ranchar. Bien. En un momento era como, bueno, esto en algún momento va a ser un problema cuando ella sea legisladora. Claro. Pero la verdad es que lo seguimos haciendo. Hay mucha demanda en la ranchada. La gente se acerca y dice, Ophelia, ¿te acuerdo? Te mando un semáforo porque la gente puede mezclar todo, ¿viste? Claro. Si en general pasa, a mí lo que me da más miedo es que sea como algo más agresivo o algo así. O como que sea tipo la famosa foto, tendencia, no sé qué. Aunque estés simplemente sentada en la calle, pueden, o sea, les molesta. Bien. Se enojan mucho. Se enojan mucho por todo. Todo el mundo igual. Yo también me enojo mucho. Bueno, y las redes, también las redes son como un modo de poder vehiculizar también lo bueno y lo malo, ¿no? Y Twitter ni hablar, o sea, es una cosa casi dependencial. Igual en Instagram también se ha vuelto como más agresivo en un punto. Se bloquea, se... En Instagram. En un sitio, en cualquiera de las redes se... Yo ahora descubrí. Se pone mute, se silencia. Algo eso. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo de Twitter. Eso es un mundo aparte, chicos. Sí. Porque en las redes sociales nosotros estamos todo el tiempo viendo la vida de alguien y pensamos que estamos cerca de esa persona porque ves un ratito. Y en realidad si silenciás eso, deja de existir eso. O sea, no estás cerca de eso. O sea, le contamos a alguien que está la opción en Twitter de poder silenciar eso. Las historias. Y que además no lo sepa. Claro, o las historias. Porque bloquear también es algo que les da un poco de gusto. Me bloqueó. Es decir, me bloqueó. Me bloqueó. Logré enojarla. La abortera me bloqueó. Lo digo por mí. No, porque hay como momentos, ¿no? No, claro, claro. Digo, de donde se pone el foco también, o de chorra, de todo. Pero bueno, cosas que se ponen en la tradición. Cosas que pasan de dentro. Para ser valientes. Sí. Sí, sin duda. Hay mucha denuncia para Ángela y en este caso, Ofelia, te pido, por favor, que vos ofices de certificadora, ¿sí? Ajá. En este caso, Amelia, tu hermana, la pequeña, se subleva, se revela al sistema y dice... Uy, me muero muerta. Hola, soy Amelia, la hermana de Ángel y quiero denunciar a Ángel porque a veces me cancela planes. Te amo, Ángel. ¡Uy! ¿Qué dijo? Cancela planes. Cancela planes. Cancela planes. ¡Qué guay! Y bueno, no es que le cancelo planes, no me cancelo tantos planes. A veces le cancelo planes. Bueno, ella lo vive así. Claro, es que somos muy unidas yo con Ame, Ame es como... Ame, ¿cuánto tiene ya? Diez años. Igual que Antina. Me da una impresión. Ya ver la nena, como ya dejó de ser una bebita. No, y a ella le gusta mucho venir a dormir a mi casa. Claro, ella debe flashear con vos. Y entonces yo lo que pasa es que le digo, porque cada vez que viene a casa y no la dejo quedarse a dormir, porque al otro día me levanto temprano, porque a la noche salgo, por lo que sea, ella se enoja y no vale de nada todo el día que pasamos juntas. Y yo tipo, pero Amélia estuvimos todo el día juntas. A eso se refiere. Ahí estamos viendo fotitos. Bueno, sí, es que pasa eso. A mi niña, obviamente. Yo también igual, yo ayer justo hablaba con mi mamá y dije, yo cuando ella crezca viviría con ella. No sé, como me fui tan joven de mi casa y me perdí como una parte de su crecimiento. Sí, te fuiste muy chiquita. Sí. Digo, bueno, quizás en algún momento cuando ella ya sea mayor y quiera vivir juntas, podemos vivir juntas. O sea, te gustaría. Quiera vivir juntas, quiera vivir sola. Bueno, esto lo está escuchando, mirá, te tocó. Sí, olvídate. Tenemos muchos planes a futuro, Amélia y yo. Una panadería en París. Ah, una panadería en París, qué rico. Chipá. La croissant, la baguette. Cuando era chiquita lo prometimos y ahora cada tanto te acordás, ¿no? De la panadería en París. No le chipá. Exportá el chipá, claro. Le charlé, no es. Exporto el chipá. Claro. Yo voy de cabeza. Y vos venís. Voy a visitar ese asunto. ¿Tenés así esos sueños? Como la panadería. No, yo no sé pensar a futuro igual en general. Ah, bueno. O sea, no me animo a pensar, tipo, quiero llegar hasta acá y todo eso. Tiene su cabeza en muchas cosas. Del presente. No, y aparte porque cuando, no sé, cuando tenía 17 decía voy a estudiar y no sé qué y de repente soy legisladora. Así que evidentemente tampoco me sale bien proyectar algo, la vida te aparece así y no sé, y una sigue. Más en esto que hago yo que es como, bueno, depende qué demande el momento y el contexto histórico. Existió la desilusión, digo, cuando entras al mundo también, este, ¿no? De la política, de la legislatura, en tu caso. Sí. Digo, porque también la adolescencia y la juventud tiene esta cosa del altruismo, del soñar en mundo mejor y me parece que es lo bonito. Y después te encontrás con una realidad donde se ven otras cosas. Sí, no fue desilusión concretamente porque casi todas las cosas que sabía que no me iban a gustar las tenía muy en claro antes de entrar. Entonces entré y fue como así. Claro, chequeaste que era así. No, constantemente me pasa que hay una lógica que impera en esos espacios que es muy lejana a la mía. De hecho, porque yo estoy acostumbrada, bueno, hoy estoy en la legislatura, estaba acostumbrada a ir a la puerta de la legislatura a gritar a ser bardo. Y de repente estar adentro para mí es como una gran responsabilidad no fallarme a mí misma y a lo que yo sentía de ese espacio en aquel entonces ahora que estoy adentro. No estar en diálogo con esas personas que siguen en esa, sino ser parte de, ser las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí hay como una endogamia, una autocomplaciencia, una interascendencia en algunas cosas que a mí me enerva. O sea, como esas pequeñas roscas que a nadie le importan, que no le cambian la vida a nadie, que no tienen ningún resultado concreto en nada, pero están obsesionados con llevarlas adelante porque es la lógica histórica de la política. Que impera en el sistema, sin duda. Claro, eso me da rechazo, pero dentro de todo, bueno, con mi bloque, como bueno, encontré algo bastante humano en los compañeros y compañeras ahí. Entonces, por suerte, lo sé contener. Muy bien. ¿Y sos la más jovencita de Latinoamérica? ¿Es así? Sí, sí. Eso es raro. Eso es raro. Estás en el Guinness. Tengo un Guinness, eso me encanta. Sí, eso sí, eso es muy fuerte. Si lo pensás, igual hay un, como hay una, están surgiendo unas ciertas referencias a nivel mundial y regional que tienen un componente en común. O sea, bueno, Greta Thunberg, Alexandra Ocasio-Cortez, por supuesto en otra escala, pero que como hay una irreverencia común en relación a como a romper con las lógicas que, bueno, que se manejaban para la discusión política, para los reclamos en general, para el activismo, para los movimientos, que es interesante que se esté dando al mismo tiempo y no es casualidad. Entonces, con eso me siento como contenida, de que no es que soy una excepción en el mundo, sino que tiene que ver con que se están empezando a desafiar las representaciones políticas, que se están empezando a desafiar, digamos, quiénes son los capacitados, quiénes son los formados y por qué. Sí, y a romper estructuras, estándares establecidos, ¿no? Claro. También. Sí, 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 totalmente. Y ser inspiradora también para otros chicos y chicas, eso me parece genial. Claro, yo también, eso lo digo mucho porque yo de alguna manera soy una privilegiada en el sentido de que fui al Pellegrini, que es dentro de todo un colegio de élite, soy de la capital federal, etcétera. Pero como yo viajé mucho y como hay pibas, hay un montón de pibas en Salta, La Rioja, Córdoba, etcétera, que están igual de formadas que yo, que son igual de valientes, igual de todo. Claro, pero no las vemos. Claro, exacto. Entonces también está el desafío de ser la primera y no la última, ¿no? De que sea una puerta que se abre para mí y para muchas más, porque es necesario incluso que tenga esa diversidad este nuevo sujeto político y no solo como este centro. ¿Cómo habla? Me encanta. Imagínate lo que aprendes. No le podés discutir nada. Nada, nada. Olvidate. Sí, sí, está bien, comete todos los chipados, me daré podrida. Claro. Hay una denuncia en este caso de un amigo también de ambas, Martín. Uy, no, pero Dios mío. Hola, bichis, qué alegría que estén ahí. Me gustaría que cuenten de una vez y para siempre lo que realmente pasó esa vez que estábamos yendo a La Pampa, paramos en el medio de la ruta de una estación de servicio, de repente pasan cinco minutos, diez minutos, quince minutos, Angelita no sale, nos acercamos a la puerta, griterío, no había ningún riesgo porque estaba sola, cuestión que se había quedado encerrada, se la convoca Ofelia para que ayude con esta situación. Ofelia, la verdad que carcajada, manifiesto de cómo deberían ser las puertas y demás, pero jamás un patadón, que es lo que se necesitaba en ese momento para abrir la puerta. Esto es lo que se contó en redes, pero bien sabemos que Ángela se encerró ahí a propósito por algo. Ángela, por favor, contalo. Encante Martín. Yo no recuerdo bien qué haya pasado, yo me acuerdo que le dije que se tire por el piso. No, no, también puede ser la gran sin codificar, que viene uno, viene Pichu, tira Froome y hay que desarrollarlo. Yo creo que Martín la está humillando nada más. Sí, me quiere humillar. O sea, vos fuiste a... No, no, fui a Mearo, a la última, a ser los segundos, no me acuerdo, no sé. Pero demorabas, eso es real. No, lo que pasa es que empecé a gritar y estábamos en el medio de la ruta en una estación de servicio que el baño estaba como... Estábamos como en una chacra, no sé, como que el baño estaba atrás. ¿El baño que pedí llave? Claro, de hecho sí. 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 Y nada, yo empecé a gritar y estos tardaron un poco en venir y yo ya empezaba a intentar treparme por arriba. Y la denuncia que vos disertabas más que... Yo imaginaba le decía que se arrastre por el piso, que el baño podría ser más grande. No, pero yo no pasaba por abajo. Claro. No pasaba. Bueno, ¿saliste? No pasaba. Sí, si no lo estarías acá. Salí porque en un momento fue como... No, no, aparte yo ya diciendo, intentando pasar una escalera por arriba para que yo pueda trepar. Y hasta que en un momento dije, chicos, a ver si pego una patada y pego una patada y abrimos. También a Martín tampoco lo veo muy MacGyver. No, para nada. No, nada más alejado. De hecho, si hubiese un mal humor, si él se quedaba encerrado. De hecho, salimos tan estresados que después terminamos en el medio de la ruta haciendo un saludo al sol de yoga porque... Es verdad. Hacen las dos, practican yoga. No, esa y Martín sobre todo se copan con eso. Martín lo guió, Martín lo guió y con Pedrito, Pelia. Y nosotros a Pedro no le copa nada. Pero lo hicimos, lo obligamos. Pues somos muy demandantes. Bien. A ellos los tenemos cortitos. Vino tu madre con Jorgelina. Y contaron viajes también y muchas cosas de yoga. ¿Ah, vinieron modo amigas también? Sí, modo amigas. Sí. Bueno, soy Jorgelina. Ellas viajaron. Sí, mucho. Sí, a Brasil, ¿no? Unas cosas así. Cantaron, que cantan en el auto, que hacen así... Son muy amigas. Se charla mucho, mucha charla. Sí, mucha charla. ¿Te gusta eso de tu mamá? Sí, sí, me gusta. Me gusta, me cae bien Jorgelina aparte. Me gusta. Fundamental, ¿no? Soy re exigente, o sea, con las amigas de mi mamá, como que me pongo medio detallista. Ah, ah. Una... Ella sí, ella, ¿no? Eso, ¿as vot sí, vot no? Sí, vot sí, vot no. Ah, mirála. Ella igual después, obviamente, imagínate lo que le importa. Obviamente. Pero yo se lo digo. ¿Con los candidatos también? Ahí soy más abierta. Como que ahí es tipo, bueno, mamá, hace lo que quieras. Ahí está, sí, mándale cumbia. Mándale cumbia. Claro. Aparte ya no vivís con ella, o sea que ya está. Claro, no, no. Digo, no tenés que fumarte. No, a mí me gusta que sea feliz y que la pase bien. Y es lo que hace. Bien. Polino nunca denunció. Es la primera vez que se anima. Polino. Marcelo Polaino. ¿Estás? Tiene una denuncia para vos. En este caso. Zafaste Ofelia. Vamos a escuchar a Marcelo. Hola, Velo, querida. Si estás ahí con Angelita Torres en el diván, y quiero que le preguntes algo. Me contaron que cuando yo fui su jurado, ella anotaba varias cosas que yo le decía en las devoluciones. Creo que tenía anotadas muchas polinadas. Que te cuente algunas y por qué las tiene. Les mando un beso grande. Beso Polaino. Che, mirá qué loco que se acuerde de eso. Polineadas. No, lo que pasaba en ese momento es que cuando yo estaba en el bailando, yo tenía 17 años, era muy chiquita. Entonces, como que un poco todo lo que pasaba ahí no iba a terapia, entonces yo lo anotaba en mis cuadernos. Y no, y una vez... O sea, es catarsis en un cuaderno. Claro, pero una vez él me bardió, no sé bien qué me dijo, y yo me quedé tipo devastada. Y llegué a mi casa, y cuando empecé a anotar todo lo que me dijo, como que me di cuenta que había algo de ese mensaje que lo podía usar a mi favor. Como había algo de eso que él me estaba diciendo. En esa devolución que estaba... Que podía usar a mi favor, y como lo escribí, y cuando lo escribí me di cuenta, al final la anoto, como al final Polino no se dio cuenta, pero me estaba enseñando algo. Muy bien, capitalizaste de la Polineada. Ahí está. Bien. ¿Ese cuadernito está? ¿Se mire? Sí, tengo como cinco cuadernitos ya. En algún momento algo haré con esos cuadernitos. Están las letras de mis canciones, claro. Todo. Y momentos muy adolescentes. Sí, siempre escribo, escribo mucho, tengo mil cuadernos. ¿Lo último que escribiste se puede saber? Lo último que escribí... Estoy escribiendo bastantes poemas. Últimamente estoy medio copada con la poesía. Sí. Entonces escribo... Estoy anotándome muchas escritoras que me gustan, y entonces me escribo algunos poemas que después me inspiran a ciertas cosas, o me animo yo a, no sé, escribir algunas cositas. Está bueno, muy bien. Bueno, vamos a escribir, pero en las pizarras. Y para el juego, en este caso, es transmisión de pensamiento. Frente al mismo enunciado, a ver qué elige cada una. Hablamos mucho al mismo tiempo. Si hablamos mucho al mismo tiempo. Capaz nos va bárbaro. Ay, mira qué lindo. Estaba pegadito. Esto es intuitivo, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Qué no les puede faltar nunca en la cartera? Bolso, mochila. Ay, no, pero esta es... A ver. Esta es linda. Esta es una. A ver. Teléfono, cigarrillo. ¿Fumás? Un montón. No, Vegetarian, no fumes. Ya basta. No, eso no, eso no. Ese es motivo de pelea. Ah, sí. Aparte me tira todo el humo a mí. No, sí. Le digo, no quiero fumar yo, querida. No, no, no es verdad. No es verdad. Sí, es verdad. Perfecto. Solo cuando quiero provocarlo. Un género de película a la hora de elegir. Tiene que ver una peli. ¿Qué eligen? Muy variado. Es muy variado. Depende del horario. Depende, claro. Yo siempre esto, así que... Bueno, ¿puedo intentar adivinar lo que está diciendo? A ver. No. ¿Vos elijiste eso? No, a vos te elijo que vos elijas eso. A ver. El día, drama musical. Te amo igual, me conoces. Bien. Pero eso más al teatro que la peli, me gusta más. Ah, bueno, disculpame, querida. La próxima, querida, estudiame más. Pero vos, pensé que erabas más musical vos, tal vez. No, no, no. Es que ella escribió pensando en mí. ¿No entendiste a juego, Ophelia? No, yo sé. Y el legislador. Y el legislador. Y el legislador, mi amor. Por favor. No, lo entendí, pero tenía crisis emocionante. Perfecto. El mejor momento del día. ¿Con el horario? Mañana, tarde, noche, madrugada, siesta. Sí. Y claro. ¿Sí? La noche. La noche, sí. ¿Qué? La noche. Por unanimidad. Muy bien. Un país para vacacionar. Bueno. Ella ya tiene una pista, perdón. Y justo, ¿no? Y bueno. Pero estoy confundida. Sí, bueno, vamos a elegir. No. Bueno. Lo ahorro con el dedo. ¿Un país tengo que poner? Sí, un país. Ojalá hayamos dicho lo mismo, mía. Ojalá. Claro. Últimamente yo. Había empezado con ese. Bueno. ¿Vos qué pusiste? Bueno, van a los dos. Van a España y van a Italia. Bien. Muy bien. ¿Italia conocés, Ophelia? Sí. ¿Y qué te gusta? ¿Tenés parientes? Todo. Todo. No, soy, de hecho, yo tengo pasaporte italiano, descendencia italiana, digamos. Voy siempre a los calabros. Chino Reni. Pero sí, bueno, la comida, la comida es una cosa importante, especial, emotiva. Sí, en tu vida, también, digo, te gusta. Sí, en general, pero ahí particularmente la pizza, la pasta era como algo interesante. Y no sé, son muy geniales ellos, gritan un montón, son muy graciosos. Te gusta. Nos sentimos identificadas. Bien, perfecto. Nos sentimos identificadas. El lugar favorito de sus casas, donde les gusta estar más tiempo. Sillón. Bien, el sillón. El sillón succionador que absorbe, que te deja ahí, que te, ¿no? Sí, pero yo prácticamente vivo en su casa. Vive en mi sillón. Ni siquiera en mi casa. No subo, no subo nunca. No. Hasta que si me haría pis del sillón. No, duermo ahí, tipo, solo en la jeta, yo tiré de la televisión. Ah, no te importa dormir. No me importa eso. No quiere dormir en la cama conmigo, literal. Me da miedo. Te da miedo. Me incomoda. Bien, perfecto. Gusto de la mermelada, esto es más específico. No hay mucha mermelada en nuestra dieta. No, para nada. Pero vamos a elegir la que nos gusta. Ciruela, durazno, bien, las dos me gustan. ¿Qué es la mierda que tengo? Hablamos de un actor favorito, la última. ¿De cada una? Sí, de acá, del extranjero, si no quieren comprometerse, no sé. Ah, es que no sé bien cómo se escribe. No importa, se por fonética. O sea, porque gusto de él, no sé si por sus votos actorales. Yo también, porque gusto de él, no sé si por sus votos. Timothy Chalamet. Chalamet. Chalamet y Ryan Gosling. Bien. Ninguna boluda. Ninguna boluda. ¿Se le manda un Twitter, un Instagram, algo? Yo le mando lo que quiera. Yo a Harry Siles le comento todos los días. ¿Sí? Ah, sí. Le comentás y te contesto. La Ofelia del pasado le había hecho una denuncia a la señora Ángela. Y quiero ver si sigue sosteniendo esta denuncia. ¿Te acordás? ¿Por qué te reís? Se ríe. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy para contarles que Ángela seguro en este momento está hecha una reina, pero en la versión que la conozco yo, se duerma a las cinco de la mañana, una de la mañana, cualquiera sea la hora, se despierta automáticamente a la una del mediodía por alguna razón, pero no para empezar a vivir la vida, sino que baja y se queda dormida en lugares aleatorios. Una silla, un sillón y el sol en su cara, no importa nada, y ella se queda ahí. Es una chica un poco rara también. ¡No! ¡Pues sabía! ¡Pues fue al principio! ¿Te sigue sosteniendo esta denuncia o a lo mejor cambió ya? Varias veces que tipo, me despertaba y la veía en la mesa, tipo... Se ve que fue un momento duro. Como sin signos vitales. Fue al principio nuestra denuncia. Claro, un momento duro de tu vida, veo, no sé. Te pasaba mucho eso después de, bueno, cuando volvíamos. Estaba trabajando más quizás en ese momento. Ah, mucho cargo horario de trabajo. No, un poco igual tengo ese don, yo le digo don de dormirme donde sea, cuando sea, como sea, como... Si tengo sueño... Lo real es que ya te había, como lo que pasamos, ya habías dormido y bajabas como a... Igual y seguía. Bueno, vamos, dale, dale, ya el día. Muy perruna. Ya, ya el día. Y una tipo, bueno, está bien. Bueno, ahora sos vos, ahora soy yo. Ah, o sea, eso ahora se pasó a Ofelia. Ahora se lo pasa a ella, sí. Sí, 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 fue contagioso. Muy bien, tenemos interconsultas, Pavo tiene para preguntar. Empiezo por Ofelia, porque me intriga saber, Ofelia, qué pensás ahora en la legislatura como proyectos tuyos para presentar ahora cuando empiecen las sesiones ordinarias. Sí, las dos primeras cosas en las que estoy trabajando, falta muy poco, tengo la primera sesión el domingo, a las 8 de la mañana, una cosa muy alegre. No, pero el primer proyecto tiene que ver con un proyecto de nocturnidad, ya vengo hablando un poco del tema, en relación a lo de Fernando Baez, también fue como un disparador importante, algo que yo ya venía mencionando en relación a cuestionar la falta de política pública en el momento de la noche, como una zona liberada en algún sentido, es un proyecto que estoy trabajando con otras dos legisladoras, Lucia Gámpora y María Vieli, que tiene que ver con, bueno, uno, regulaciones en relación a las consignas que se promueven en muchos boliches, que tienen que ver con el damas gratis, demás, que para mí, uno, cosifican, dos, promueven violencias en competencias, etcétera, otro en relación a capacitaciones que tienen que tener el personal de seguridad en discriminación, en violencia de género, etcétera. Algo que tenga que ver con el horario de los transportes, la disponibilidad, la señalética, la luminosidad de los lugares en donde habitan los jóvenes y las jóvenes a esa hora, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto con el que voy a empezar tiene que ver con las escuelas públicas, particularmente la comida. La realidad es que hoy en la Ciudad de Buenos Aires las viandas llegan podridas a los colegios medios y en las escuelas primarias nutricionalmente es pésimo, la calidad de la comida es pésima. Y para mí eso es hasta lo más grave porque son niños de 8, 9, 10 años que crecen comiendo esa comida, terminan comiendo el pan además, testimonialmente pasa eso. Y además es paga, o sea, ni siquiera el Estado cubre esa comida, sino que uno tiene que pagar la beca para comer y si no el docente tiene que echar a un nene de 8 años al comedor. Entonces es renovar todo ese sistema de la comida en ambos niveles, cambiar la concesionaria por una que además en un contexto de crisis económica tenga que ver con cooperativas gastronómicas y rurales para que los alimentos sean sin agrotóxicos, además lo elabore gente que necesita trabajo, que el Estado sea promotor de que esa gente tenga trabajo porque efectivamente no viene funcionando ese sistema. Y sobre todo una inyección presupuestaria porque la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, gasta muy poca guita en la comida de los pibes y de las pibas y los pibes y las pibas hoy lamentablemente no van a estudiar, van a comer. Exactamente, que tienen es ahí, no la posibilidad de alimentarse. No, claro, no pueden prestar atención porque tienen hambre. O sea, hay un coeficiente intelectual disponible. Angelita, ¿viste? La escuchamos así. Qué reina estuvo. Es una reina increíble. ¿Estás con el disco? Estás armando tu disco. Sí, estoy armando mi disco. Estoy re contenta. De verdad fue una búsqueda así re importante para mí. Fue como cuestionarme a mí como ser humano y ver qué quería hacer de mi vida y era como animarme. Viste que siempre como que un poco cuando tenés trabajo estás todo el tiempo agradeciendo y como siendo consciente de eso y te da mucho miedo alejarte de eso porque decís después no me llaman más. Y nunca le pude dedicar como el tiempo a eso, a mi música que en realidad es mi deseo desde que nací. Lo que más te gusta, sos chiquitina. Entonces, nada, estar concretándolo me parece surreal y utópico. En abril, a principios de abril saco mi primera canción y a mi queda de año el EP. Ahí va, un placer. La verdad que es una relación hermosa, nos han deleitado con esta presencia y esta visita. Este aplauso para las dos, lo mejor. Luisita, gracias, Luisita por habernos acompañado. Luisita va y viene, va y viene, va y viene. Luisita es nuestra, ya te volveremos a tener acá, te amamos. Besos para Luisa, besos para vos. Mañana a 2 y media estamos acá. Chau. Chau, chau.